Día 4 de la novena a la Virgen del Carmen Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu majestad soberana con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío que me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amor sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. En todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas veninamente el perdón. Propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname, Señor, para que con el alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre tuya y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, sea de ser para mayor honra y gloria tuya, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, y por los que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis culpas, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio en mis necesidades, el consuelo de mis afliciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu que todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con tus afectos, te saludo una y mil veces diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto día Dignamente pueda yo ser llamado también hijo tuyo. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los carmelistas, les honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tan singular favor su confianza para buscar en ti, como en amorosa madre, el remedio, el remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndoles a la imitación de tus excelsas virtudes. Te ruego, Señora, me mires como amorosa madre, y me alcances la gracia de imitarte, de modo que dignamente pueda yo ser llamado también hijo tuyo, y que mi nombre sea inscrito en el libro de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos de mi Señor Jesucristo. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciéndola salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida Isinia. Oh hermorsura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos venina tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y la de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora, y por toda la eternidad, así sea.